Bueno, los nuevos planes de estudio y los libros de texto gratuitos han sido validados por especialistas en educación, por su alto nivel de calidad y también en términos pedagógicos, metodológicos y por supuesto técnicos. Y una de las instituciones que los ha respaldado es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE. Y justamente para hablar al respecto de este tema, le doy la bienvenida a su director general, Salvador Percastre Mendizábal. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Informativo 14. Muchas gracias, Claudia. Bueno, platíquenos por favor el Instituto, el ILSE, en que consiste brevemente para todo nuestro auditorio. Y de qué viene este dictamen que ustedes están haciendo justamente, que avala toda la cuestión estructural, didáctica y pedagógica de los libros de texto gratuitos. Cómo no, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es un organismo internacional con sede en México, con autonomía de gestión. Fue fundado por mandato de la UNESCO en 1956. Llevamos 67 años trabajando para el desarrollo de la comunicación educativa en México y en América Latina. Trabajamos básicamente en formación, capacitación y desarrollo tecnológico. De acuerdo. Y este dictamen que están ustedes sacando a raíz de estos ejemplares y de todas estas dudas que han surgido en diversos sectores. Cómo no, el ILSE trabaja con todos los gobiernos de los países miembros y precisamente nosotros realizamos un dictamen técnico con personas especialistas en educación, en pedagogía, en comunicación y en tecnologías. Quienes emitieron un dictamen, se validó por el ILSE y se determinó que los libros de texto gratuitos para este nuevo ciclo escolar, tanto de primaria como de secundaria, tenían un alto nivel académico, pedagógico, técnico y metodológico. Están alineados con los postulados de la nueva escuela mexicana, que es un modelo rupturista en la educación en México, es un cambio de paradigma. Y estos libros están alineados no solamente con esos ejes programáticos, sino también con muchos de los valores y de los postulados que defienden muchas instituciones internacionales y muchos organismos internacionales como la propia UNESCO. Ok, platicanos un poco si nos pudieras ampliar este tema de la validación que no solamente están dando las autoridades como la Secretaría de Educación Pública, en este caso el ILSE, sino también la parte en la que se hace un espejo, tengo entendido, lo entiendo así, también si nos puedes ampliar para el auditorio, con los organismos internacionales que justamente también tienen planes de estudio parecidos, metodologías parecidas y también cuestiones técnicas parecidas, para que también queden un poco resueltas también estas dudas que dicen que prácticamente la nueva escuela mexicana, pues es una cuestión comunista, que vendría como a terminar los sistemas de los valores que hay en la educación actual, o sea, básicamente estaría respaldándose por diversos planes de estudio que no solamente están en México, sino a nivel internacional. Absolutamente, hay toda una polémica en la opinión pública, pero en realidad el ILSE es un organismo técnico que ha hecho un dictamen precisamente técnico, apegado a las ciencias de la pedagogía y de la comunicación, y ha valorado en alta estima estos materiales que son alineados precisamente con criterios internacionales de defensa de derechos humanos, de defensa de los principios y valores universales, como la educación para la paz, como el cuidado del medio ambiente, incluso, déjeme decirle, están alineados, por ejemplo, con el Pacto Global por la Educación que propuso el Papa Francisco, por ejemplo, la propia directora general de la UNESCO, Audria Zuley, también validó los postulados generales, por ejemplo, de este Pacto Global, y los nuevos libros de texto gratuitos de primaria y secundaria están muy alineados con estos valores y con estos principios que son de la defensa del humanismo, de la transculturalidad, de la multiculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Y hablando justamente de la transculturalidad, ¿qué nos puedes decir de las matemáticas? Este tema que también han tratado también de aclarar en las conferencias respertinas que tiene la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo ves este tema de que no se llevan las matemáticas, que ha sido como uno de los principales temores de los padres de familia, que se ha tratado pues innumerables conferencias de aclarar que sí existe, pero es bajo un modelo diferente de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo no ha generado polémica? Porque de pronto pues no hay mucha información o a veces hay desinformación, sabemos que las redes sociales digitales generan mucha desinformación, de hecho existe hoy en día la pandemia de la desinformación, planteada así por la UNESCO, la infodemia. Entonces no, la verdad es que la gente, nosotros los invitamos siempre a acudir a fuentes oficiales, siempre contrastar con fuentes oficiales, con las autoridades, con las autoridades educativas, con organismos internacionales especializados en educación como la UNESCO, pero sobre todo también que confíen en las y los docentes, porque las y los docentes también participaron en la elaboración y en la revisión y en la validación de los libros de texto. Usted me decía, Claudia, de las matemáticas. No, las matemáticas están presentes en todo el recorrido curricular, están en los campos formativos, están en las actividades articuladoras, pero están presentes de una manera transversal. Hay matemáticas hasta en la dimensión de lenguajes. Entonces es una nueva visión de entender el conocimiento. Todos nosotros nos dieron mucha batalla las matemáticas cuando estudiábamos de chicos y precisamente estos libros de texto vienen a intentar ayudar a comprender mucho mejor estas disciplinas que a veces son complicadas para todo el mundo, como las matemáticas. Claro, pues bueno, aclarado está. Si hay matemáticas, están reflejados los planes de estudio justamente y también este modelo metodológico a la par de organismos internacionales y de los planes de la UNESCO. Si quisiera checar nuestro auditorio, el dictamen también que tienes, nos pudieras brindar la página del instituto para que pudieran ahondar también la información y también resolver las dudas que tengas. Con mucho gusto, www.ilse.edu.mx. www.edu.mx. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado.